Cierra acá conmigo el estadio No quiero ser un chupito placa No quiero ser un chupito placa No quiero que me llenen la cabeza con mierda No quiero que me digan lo que debo pensar bien tal Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos esta iniciativa de este mural Nos basamos en el golpe de estado del 76 También fue parte de la noche de los lápices Y acá nos estamos basando en un callejón Con gente, alumna, escondiéndose en parte De los gendarmes, de la policía Y nada, como verás, gráficamente ¿Y a vos qué te parece este día? ¿Qué te parece este festival? Muy bueno, me parece muy voluntario Y muy buena onda Muy buena onda Y bueno, ¿y se juntaron entre varios para hacer el mural? ¿Son amigos? ¿Y a vos cómo eres? Sí, somos la mayoría conocidos Y sí, organizamos todos juntos Y empezamos a tirar ideas cada uno Lo que le parecía para tirar en la pared Y entre la idea de varios, formamos una sola A pesar de que los recuerdos entristecen Estoy bien, sí Y bueno, por el día de la memoria y la justicia Estamos acá, siempre Exactamente Y a tantos años, ¿no? ¿Cómo lo vivís este día de hoy? Y hoy es un recuerdo feo, horrible, triste A pesar de que hemos logrado tener democracia Primero con el doctor Alfonsín Luego con todos los gobiernos que siguieron Yo como peronista lo vivo con alegría El haber recuperado la democracia Solamente que la tristeza se lleva adentro Tantos compañeros Tantos docentes muertos y desaparecidos Nosotros en la docencia tenemos 800 muertos y desaparecidos Y los trabajadores que fueron los que más pagaron Esos tenemos que tenerlos presentes hoy y siempre